¿Qué tal amigos, amigas? Este es un aviso muy importante, avisos parroquiales para todos los seguidores y amigos que tenemos en Córdoba Capital, porque los Caligaris volvemos, sí, este viernes 15 de marzo a la fábrica cultural en el lugar donde vos ya sabés, donde despedimos el año del año pasado y le damos la bienvenida a este 2013 con este aplauso y con este mega show donde va a haber sorpresas, banda invitada, los ustedes, una banda amiguísima nuestra, los ustedes van a estar amenizando la llegada, por eso les pedimos que vayan temprano, porque también con los Caligaris vamos a hacer una zapada tipo 12 de la noche, más o menos vamos a estar tocando ahí para recibir a toda la gente que llegue a la fiesta de la fábrica el viernes 15 de marzo. Pero no solamente volvemos a Córdoba, sino que también al otro día, sábado 16 de marzo, obviamente 15 de 16, vamos a estar en Altagracia el 16 de marzo, el sábado, en el lugar que se llama Romelia. Romelia es este lugar que nunca fuimos, pero va a ser la primera vez que vamos a estar, debido a que tenemos mucha gente que va a estar en Altagracia haciendo un alaguante y banda invitada, Ole Blando, otros amigos, otra banda, gran banda invitada, Ole Blando, el sábado 16 en Romelia, Altagracia. También le queremos agradecer a la gente de Imprudentes, de este programa de Altagracia, que va a estar seguramente ahí remitiéndolo en vivo. Los esperamos a todos, un beso grande, cuídense mucho, sean felices y que Dios, la Virgen, los Reyes Magos y Papá Noel los acompañen. Gracias. Y además tenemos una gran sorpresa, estamos preparando una nueva sección con todas esas canciones que siempre cantaste pero que nunca bailaste. Esta noche en la fábrica, viernes 15 de marzo, vas a cantar y bailar esas canciones. Sí, esos éxitos de ayer, hoy y siempre, que siempre te emocionaron, valga la redundancia, estaremos ahí los caligaris con todos ustedes para cantar, bailar, brindar, festejar, todo. Ya te dije, ¿qué más querés? ¿Para qué querés que siga hablando el pedo? A que me quede disfónico y después no pueda cantar el bingo, porque estoy cantando el bingo. Un beso grande, ¿eh? Bingo. Bingo, ¿quién cantó el bingo? Bingo. ¡Tienes Cuando se me rivero. Eso Descunar Ha habido Habido Bingo Diu W Bingo Un beso grande, barro Revolución, revolucionada ¡Suscríbete al canal!